Y hola que tal gente, como están espero se encuentren muy pero muy bien Como les había informado en el video pasado de las curiosidades del capítulo 1 de la serie de Halo Vamos a estar sacando curiosidades de cada capítulo Así que el día de hoy tocan las curiosidades del capítulo 2 de la serie de Halo Pero antes de empezar con las curiosidades quiero invitarlos a que si el contenido que ustedes están viendo les gusta Pueden apoyarme muchísimo con un pulgarcito arriba Al igual que se pueden suscribir si es que no se han suscrito Para los futuros videos de curiosidades Igual quiero mencionarles que estamos haciendo tanto resúmenes como videos de curiosidades de cada capítulo El resumen del capítulo 2 ya está en el canal por si quieren ir a verlo Una cosa más antes de comenzar Quiero agradecerle a Weki por su ayuda con el video de las curiosidades Una vez dicho todo esto, ahora si empecemos con las curiosidades del capítulo 2 de la serie de Halo La primera curiosidad con la que vamos a arrancar el video es con la trama del capítulo Pues dicha trama del episodio 2 recuerda muchísimo a lo que iba a ser la historia de Halo 5 Con un jefe que deja la UNSC por intereses personales Y como este mismo es buscado por el mando de la UNSC Como curiosidad número 2 No todos los humanos pueden interactuar con los artefactos Forerunner en la serie Siendo que en los juegos es bastante distinto En los juegos existen personas con mayor afinidad y mejor contacto con ellos de forma innata Como lo es la doctora Halsey, la profesora Anders y el jefe maestro Con el flashback de 22 años en el pasado Y suponiendo que como en el canon los Spartan recibieron aumentaciones alrededor de los 18 Como lo que podemos ver en el fragmento del inicio El jefe ya pasó por esto Y en el tiempo actual de la serie el jefe tendría alrededor de 40 años Al llegar el jefe maestro y kwan ha a la ciudad de los escombros Cuando el jefe abre la puerta para entrar a la ciudad Suena el sonido de cuando abres las puertas en Halo 2 El jefe al llevar tanto tiempo como activo de la UNSC Y haciendo unas cuantas deducciones Podemos decir que él ya pasó por sueños criogénicos La trama del Spartan Sorel recuerda bastante al episodio de Halo Legends de Daisy Y también al de Nightfall con Randall Ya que este Spartan también tiene una hija Podría ser que los escritores de la serie agarraron un poquito de ambos Y los mezclaron para cambiar la historia de Sorel En la ciudad de los escombros En el canon original lo habitan humanos y jackals principalmente Esto no quita que también existan otras especies Pero en menor cantidad Lo que pudimos ver en la serie es una modificación Ya que no vemos a ningún jackal La razón por la cual Soren en su escape no se lleva su casco Es que lo pudieron haber rastreados y se lo llevaba Ya que el casco cuenta con un rastreador Regresando a la ciudad de los escombros El personaje de Red en el canon original no es humano Sino que es un jackal Por lo que pudimos apreciar de Soren en el capítulo 2 Es que es muy empático con las personas Recordando un poco a la personalidad de Jorge de Halo Reach Ya que este también era muy empático con la gente En el canon original Soren deja el proyecto Spartan Por dificultades en las aumentaciones y deformidades que sufrió Y tuvo más deformidades de las vistas en la serie Por lo cual lo dieron de baja del proyecto Spartan Aquí en la serie es bastante diferente Ya que Soren solamente sufrió deformidades en su brazo izquierdo Pero aún así podía seguir activo Al inicio del capítulo John le explica a Quan Cómo funciona el desdispacio Siendo que es una especie de generadores de agujeros de gusano Halsey menciona cómo Cortana mejoraría el desempeño del jefe Con mejor tiempo de respuesta Percepción de combate Análisis de información y de objetivos Esto también lo mencionan los juegos El Spartan Banak 134 del equipo plateado Recuerda mucho al número de Spartan del mejor amigo de John Siendo que si quitamos el 1 y ponemos un 0 Sería el número del candidato Sam 034 Por si no lo habían notado Parece ser que Lord Hood aparece en el episodio Este podría ser el que tiene la conversación con Halsey En un inicio El propósito de la prisa de la UNSC para recuperar Madrigal Es que el combustible serviría para la guerra contra el Covenant Como pudimos apreciar en el capítulo La UNSC puso un mandamás lo más rápido posible Tras descubrir que el artefacto revela un Halo Podemos decir que es muy parecido a cómo en Halo 1 El Capitán Kiss descubre el nombre del anillo Tras ser capturado por el Covenant Aunque en la serie no es el Capitán Kiss sino Red Cuando los tres profetas con Maki están interrogando a la elite Que logró escapar de Madrigal Se hace mención al gran viaje La filosofía y creencia del Covenant Es muy probable que los tres profetas vistos en el segundo capítulo Sean los mismos que en los juegos Estos serían piedad, pesar y verdad Cuando el jefe se va de los escombros Él menciona que el Covenant cristaliza planetas Esto haciendo referencia a los rayos de vitrificación del Covenant Y a la cristalización de los planetas en los videojuegos Las maniobras que hace el jefe al salir del desdespacio con el Condor Recuerda mucho a la secuencia del Broads World en Halo 4 El jefe al final del capítulo cuando es interrogado por la doctora Halsey Menciona que es diferente Esto podría ser un guiño al canon Cuando Halsey menciona en varias ocasiones que Jon es especial Incluso entre los Spartans Y que sería una especie de elegido por la bibliotecaria en los juegos Cuando los profetas le niegan a Maki ir a buscar el artefacto Porque esta sería una tarea especial Ya que está revelando la ubicación de un anillo Esta tarea debería llevarse a cabo por un Silent Shadow O por el mismo Inquisidor Así que en los próximos capítulos puede ser que veamos alguno de estos dos Y como curiosidad final Tenemos que cuando estaban en la reunión del planeta Rich Viendo que es lo que pasaría con el jefe maestro Halsey menciona que con Cortana ganarían la guerra Esto hace referencia a un diálogo de Halsey en el juego Halo Reach En el juego hace mención que dicha IA podría cambiar el torno de la guerra La humanidad tiene las de perder Cuando Reach caiga Y caerá Nuestra aniquilación será casi segura A no ser Que este artefacto nos permita diseñar una defensa contra el Covenant Algo que cambie las reglas Al nivel de la bala cónica en el siglo XIX O del viaje hiperlumínico en el XXIII Y con eso acabamos las curiosidades de este capítulo Ya saben que ustedes me pueden dejar en los comentarios Algunas curiosidades que se me hayan pasado del capítulo Ya que las que pusimos aquí son las que nosotros pudimos apreciar Así que si se nos pasó alguna Agradecería mucho que la pongan en los comentarios Al igual que quiero preguntarles que cual de estas referencias o curiosidades Ustedes pudieron notar en el capítulo Ya saben que me pueden apoyar muchísimo con un pulgarcito arriba Y se pueden suscribir activando la campanita Para que les lleguen las notificaciones de los próximos videos de curiosidades Antes de terminar con este video Quiero agradecerle a Waking por su ayuda en este video de curiosidades Una vez dicho esto Espero les haya gustado mucho este video Y nos estamos viendo en un próximo video ¡Suscríbete al canal!